La magia que tienen tus ojos, esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu chizo y no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarme, bebé, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confías en mí, seas valiente, bebé Escápate con el higo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Quiero comer, tus labios besar Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel, cuando estamos en calor Mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda loba, lo que soy caliente a la alcoba Se me pega y me soba, nos incomoda, la bebé es una pantera Yo soy su casa nueva, escápate conmigo, bórmela ya te sigo Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Mamita, deja la ventana abierta Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te quiero comer, te va a encantar Sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besar Sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besar Oye, no digas que no